Bueno, mi nombre es Luz Marina Galvis. Hoy me encuentro acá para el sorteo de la vivienda. Estoy muy feliz, contenta, súper contenta porque ya voy a tener la casita. Estoy a postulada para Altos de Calazán. Vamos a ir a distinguir para comer de bueno. Y mis hijos están pues también muy contentos de irnos para allá. Medellín, todos por la vida.